Hey, ¿qué pasa peña? Para hoy os he preparado una colección de joyas del cine coreano. Y no bromeo, si no, ojead las notas según Film Affinity de las películas de las que os voy a hablar. Y es que la nueva ola de cine coreano que arranca en el año 2000 y que se mantiene viva hasta nuestros días no para de sacar obras imprescindibles para cualquier cinéfilo que se precie. Hasta incluso la industria de Hollywood se ha tenido que rendir ante la genialidad de una nueva generación de directores asiáticos. Seguro que mientras iba diciendo esto, alguien ya tenía en la cabeza a Parásitos, una cinta con una fuertísima carga social, sutil, violenta y rodada con muchísima delicadeza. Pues que sepáis que esta constante se va a repetir en todas las películas de las que os voy a hablar hoy. La nueva ola de cine coreana está plagada de esos contrastes. Aparte, son capaces de contar historias que solo los italianos de hace 50 años eran capaces de hacer. ¿Y cómo es eso? Pues con mucha soltura, agilidad y siendo siempre retorcidos. En fin, os traigo los 6 mejores thrillers coreanos que conozco. Bueno, dejando de lado Oldboy, que esa y el resto de la trilogía de la venganza merecen una mención aparte. Ay, creo que acabo de romper la epicidad. Pero es que si digo que voy a hablar del mejor suspense coreano y no menciono Oldboy, habrá quien se me tire al cuello. En fin, que os voy a dejar un mensaje anclado por si creéis que otras deberían de estar en esta lista y así ya queda todo ordenado y listo por si alguien quiere cogerse un empacho de cine coreano. Bueno, pues hecha esta aclaración vamos a sumergirnos en el tema. Y pillad papel y boli. Voy a arrancar esta lista con Memorias de un asesino del año 2003 y realizada por Bong Joon-ho. Sí, el director de Parásitos. Este hombre junto a Kim Ki-duk y a Park Chan-booth encabezan la lista de jóvenes cineastas coreanos que están conquistando la industria. La obra de la que os voy a hablar fue su segunda realización y ya demuestra madera de genio. Para que os hagáis una idea, ganó la concha de plata a mejor director en el Festival de San Sebastián y aparte marca el estilo y diseña las fórmulas que usarán el resto de cineastas que aparecen en este vídeo. Aunque imagino que en vez de su ficha técnica preferís conocer de qué va. La historia nos sitúa en el año 1986. En un entorno totalmente rural aparece el cuerpo destrozado de una mujer. Al frente de la investigación colocan a dos policías con filosofías de trabajo radicalmente opuestas. Y esto, Peña, es importante porque se profundizará mucho en la personalidad de estos personajes. De esta manera, se iniciará una investigación con numerosos sospechosos y sus resultados darán lugar a una historia cargada de brutalidad y de violencia. Os lo garantizo, es el típico argumento que te deja pegado al sillón por los giros que tiene y por la corrupción moral que sufren los intérpretes. Se implican tanto que vemos una transformación en su forma de pensar y de actuar. Sobre su factura técnica, os garantizo que tampoco os va a defraudar. Recordad que es del director de Parásitos y ese tío maneja la cámara como nadie. En esta ocasión, lo plantea de una manera frenética, ágil y con una dirección de fotografía que de verdad es un masaje para los ojos. Y para concluir, deciros que desde un punto de vista antropológico, es muy interesante fijarse en la ambientación de la película. Actualmente Corea del Sur es una gran potencia, sus ciudadanos consumen como bestias y tienen una gran calidad de vida. Bueno, mejor dicho, ahora tienen más cosas que antes. Total, que la película aprovecha para mostrarnos cómo es el país antes de Sebum. Se retratan las condiciones de un país que salía del subdesarrollo a marchas forzadas. Por eso os decía que desde una perspectiva sociológica, vale la pena fijarse en la transformación de las mentalidades y también en cómo han cambiado sus condiciones de vida. Como anécdota final finalísima y a una sabiendas de que a algunos se les quitarán las ganas de verla, pero sé que a otros esto también les dará más curiosidad, En un primer momento valoraron la cinta como contenido restringido, lo que hubiese limitado su distribución casi por completo. ¿Qué significa eso? Que prácticamente la catalogaron como una cinta X. Así que tuvieron que someterse a una revisión de todas las escenas. Finalmente dejaron el contenido intacto, pero oliéndose que en otros mercados les iban a dar problemas, decidieron lanzar una versión internacional donde el director eliminó algunas escenas y añadió también, y escuchad esto, algunas que no se atrevió a añadir en la versión coreana. ¡Qué locura, eh! Sea como fuere, la versión internacional dura menos que la coreana, así que si las pilláis, así las podéis distinguir. A ver, cambiando de película, pero siguiendo la línea de los asesinos en serie, os voy a hablar de The Chaser. Y para mí, esta cinta es algo muy especial, porque con ella aprendí a amar el cine coreano. Os voy a confesar algo, hubo un tiempo en el que yo creía que ese cine era lento, emotivo y sentimental. Tal vez estaba influenciado por cintas como 2046 o Hierro 3. Total, que con The Chaser se me quitaron los prejuicios de un golpetazo y me mostró que en Corea usan los planos para transmitir todo tipo de emociones, y no solo las pastelosas. Me encontré con un cine crudo, sin miramientos y que me ofrecía fórmulas muy entretenidas y alejadas de las típicas de Hollywood. Bueno, al lío. Esta película nos muestra un detective, ex miembro de la policía, que fue expulsado por sus prácticas y que se dedica a la trata de blancas. Ese será nuestro particular héroe que se activará cuando varias de sus chicas desaparezcan. Él tiene la teoría de que alguien se las está robando, pero la realidad es mucho menos bonita. Sin saberlo, se ha cruzado en el camino de un asesino en serie que no tiene nada que perder, y hasta aquí os voy a contar sobre ella. Lo que sí que os puedo decir es que pocas cintas me han tenido tan atento. No sé si alguien ya la ha visto, pero me tendrá que reconocer que es una colección de sorpresas que nunca sabes por dónde te va a salir. Y tal vez esto no sea el mejor argumento para una crítica de cine, pero yo de verdad es que me lo pasé como un enano y os la recomiendo un montón. Como aliciente os puedo decir que esta es la ópera prima de Na Hongjin y que además escribió el guión. La filmografía de este autor está compuesta por tres películas que giran en torno al cine negro y al crimen. De ellas quiero destacaros The Yellow Sea. Para empezar, me llamó la atención porque está ambientada en la región fronteriza donde se cruzan las líneas que dividen Corea del Norte, China y Rusia. Y narra la historia de un taxista que ha contraído una deuda de 60.000 dólares con una triada. Y la única manera que tiene de saldarla será viajar hasta Corea del Sur para acabar con la vida de una persona. Aquí la película nos muestra la dura realidad de los habitantes de Yangji, que es la provincia china que hace frontera con rusos y coreanos. A los ciudadanos de este lugar se les conoce como Joseon Hock, que es un nombre despectivo. Para ellos solo hay dos salidas, la delincuencia o la explotación laboral. Y a nuestro protagonista, como no le fue bien con el taxi, solo le queda la otra opción. Total, que para llegar hasta Corea del Sur va a tener que realizar un viaje muy duro, plagado de mafias y donde las va a pasar canutas. Y es que esta obra no se mantiene con contemplaciones a la hora de mostrar algo que para cualquier gobierno es vergonzoso y que tiene que ver con el tráfico de personas. Os hablo de las fronteras, sobre todo de esas fronteras vigiladas donde se levantan muros. De esto seguro que nuestros amigos mexicanos que han levantado junto a los Estados Unidos la valla más grande de América saben algo. Aunque para muralla grande, la que ha levantado España, que es a su vez la más larga de Europa y de África. Por si os interesa, tiene más de 20 kilómetros si sumamos la de Ceuta y la de Melilla, y una altura de unos 6 metros. Bueno, volviendo a la película, en ella podemos ver la marginación, la xenofobia, el negocio y en definitiva todos esos inconvenientes que generan las fronteras. Bueno, dejando de lado ya el contenido social que tiene, esta es de esas películas que van subiendo de intensidad. Arranca como un thriller dominado por el suspense donde vemos mucho rato de búsquedas e investigaciones, hasta que pega un giro pasado el ecuador. A partir de entonces, la pantalla empieza a teñirse de rojo sangre. Se pasa de ese ritmo pausado de la intriga a otro mucho más rápido donde prima la acción, veremos disparos, violencia, hombres acorralados y policías que no dan la talla. La combinación de veras funciona perfectamente, y no solo por el argumento, merece la pena destacar el excelente acabado visual de la obra que te mantiene tan bien pegado al sillón. Y por si os interesa, su última película es un thriller de terror con toques policíacos del año 2016, titulado El extraño. Ahí nos presentan la historia de un pueblo que es incapaz de explicar por qué algunas personas aparecen sin vida. La policía acusa a un chamán del pueblo, mientras que algunos vecinos comentan que eso es una cosa sobrenatural. Sea como fuere de las tres, mi consejo es empezar por su ópera prima, The Chaser, que para mí es una obra maestra. Pues Ale, voy a cambiar hora de tercio de nuevo para hablaros sobre una película que respira un aire policíaco. Bueno, realmente para seros sinceros, esta cinta tiene todos los ingredientes para ser la típica película de Hollywood que no recomierdaría ni a mis peores enemigos. La idea original la hemos visto un millón de millones de veces. Llevan usándola como... desde el siglo VIII a.C. en La Iliada, que es la primera obra narrativa que nos dejaron los griegos. Por aquel entonces, el motor que ponía en marcha a los protagonistas ya era el secuestro de un ser amado. Algo que por cierto explotó la canon como nadie a través de actores de la talla de Chuck Norris o Charles Branson. Y escuchad, porque si esto os parecía poco hándicap, a eso de tener la premisa más sudada del mundo hay que añadir los personajes. Una niña repelente que todo el rato está buscando la lágrima fácil. Un protagonista guaperas que aparenta ser un tipo duro pero que tiene un corazoncito muy tierno dentro. Además, los malos son muy malos, los guardias demasiado tontos y todo se mueve en un ambiente de exageración que... alucinas. De veras, todo parece que va a estar mal pero no es así. Porque hay que tener en cuenta en esta ecuación que los coreanos saben manejar la narrativa como nadie y lo que podría ser un subproducto de usar y tirar acaba siendo algo de lo que hablar con tu gente. La clave para que funcione es que sabe recombinar unos ingredientes muy usados para hacer un trabajo fresco y original. Introducirá elementos que no verás en el cine comercial como la compraventa de órganos, el trabajo infantil y muchos otros temas peliagudos que solo los coreanos se atreven a tratar con la suficiente distancia. Como dato final, se rodó en el año 2010 y resultó ser un exitazo de taquilla. Y ojo, que decir eso es muchísimo, que de las 6 que os presento hoy, 4 se rodaron en ese 2010 y esta fue la que más le gustó al público. Ahora voy a pasar a la siguiente que se titula Encontré al Diablo. Esta película ofrece tensión y brutalidad a partes iguales. De hecho, si viendo las que han aparecido en esta lista aún estabas echando en falta a Oldboy porque es una historia de venganzas que se cuecen a fuego lento, Encontré al Diablo es tu película. Todo gira en torno a un asesino en serie que se dedica a buscar y acabar con la vida de quien se le ponga por delante. Un día la desafortunada es la hija de un pez gordo de la policía. Este tipo hace prometer al mejor policía de la promoción, que además era el novio de su hija, que ejecute su venganza. Y mucho más no os puedo contar. Como aliciente os puedo decir que es muy, muy, muy retorcida. De veras, saca lo peor de la condición humana. La siguiente de la lista es No Mercy, también del año 2010. Y al igual que ocurría con la primera película que os he mencionado, arranca con el hallazgo del cuerpo de una mujer. En esta ocasión se encuentra partida en seis partes. La policía de nuevo se encargará de investigarlo y aquí me gustaría hacer un inciso para comentaros que en todas estas cintas, sin excepción, los guardias de uniforme son presentados como ineficaces, mientras que los detectives actúan de manera brutal y sin concesiones. Bueno, volviendo a No Mercy, se inicia la búsqueda del asesino y en esta ocasión contará con la ayuda del forense criminalista más prestigioso de todo Corea. Con estas cartas sobre la mesa se despliega un juego psicológico entre los policías y el asesino. La historia nos mete en la piel del profesor, que poco a poco va transformando el caso en algo personal. Y más o menos hasta aquí os voy a contar sobre la trama. Para animaros a verla, os puedo decir que destaca por sus giros de guión sorprendentes y por mostrar de manera paralela a la historia principal una trama secundaria que nos adentra en lo más oscuro de la mente humana y en esa venganza que se fragua de una manera lenta, fría y sin piedad. Como suele ser habitual en todas estas cintas de las que os he hablado, a estos guiones enfermizos y retorcidos les acompaña una factura técnica que es impecable y unas interpretaciones muy competentes. La planificación de las escenas y el montaje son estupendos y dan al film un ritmo frenético, sobre todo durante la primera hora. En lo que respecta a las actuaciones, sobre todo la de los antagonistas, son también brutales. Hey, no sé si habéis prestado atención al montaje de este vídeo, pero cuando lo edité aproveché para dejaros en imágenes alguna clave que es común en todas ellas pero que aún no había mencionado. Ahora mismo os estoy recuperando algunos fragmentos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, en efecto, todas comparten que tienen una persecución a pie, sin vehículos de por medio. De hecho, siento que han reinventado ese concepto. Y bueno, también hay otro elemento que comparten y es la venganza. Siempre está presente y en todos los metrajes. A través de ella se justifica la violencia y en ocasiones de una manera desmesurada. Aquí, Peña, hay un buen tema para reflexionar. ¿La venganza a través de la violencia es justa? Yo supongo que dependerá del caso, pero ¿tú qué opinas? Ahora ya solo me falta dar un recuerdo a Raúl y a Hilo en las venas. Y bueno, a todos los que habéis entrado como miembros del canal en YouTube. Saludos a José, Jorge, Ocelot, Gustavo, Jaime Lara, Jaime Montana, Vale y Kevin. Gracias a vosotros puedo soñar con dedicarle mi tiempo completo a esto. De veras, os estoy eternamente agradecido. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y este año el cine es nuestro.